Hace 15 años, en un verano mortecino que casi era otoño, viajé a Irlanda con mis padres. Ese viaje lo significó todo para mí. Fue un cambio de paradigma, un cambio de vida, un cambio en toda la extensión de la palabra. Me hizo entender muchísimas cosas y también fue el origen de una costumbre que aún mantengo a día de hoy, la de las acuarelas de viajes. Aquel septiembre, mi madre compró dos acuarelas en Irlanda. En realidad no eran ni siquiera acuarelas de verdad. Eran dos postales muy pequeñas y creo que se olvidó de ellas al poco de llegar a casa, ocupada como estaba en cuidar de tres adolescentes rebeldes al mismo tiempo que estudiaba una carrera. Pero yo no podía sacármelas de la cabeza. Las cogí de su cajón y las oculté en mi caja de recuerdos, sintiéndome vagamente culpable. Al año siguiente, cuando viajé a Londres con el instituto, le compré dos acuarelas de la ciudad y las embarcamos. Yo pensaba que así estaba compensando mi pequeño robo, pensando que mi madre se habría olvidado ya de las postales irlandesas. Lo que no sabía es que estaba empezando una tradición. Con el afán coleccionista de una ardilla en verano, empecé a tesorar acuarelas de los lugares a los que viajaba. No es que viaje mucho, que más quisiera. Y no siempre hay acuarelas que comprar en los lugares que visito. Esto último me molestaba un poco, como si estuviera incumpliendo un ritual. Ese, y no otro, fue el motivo por el que compré una caja de acuarelas y empecé a pintar. Las acuarelas son un poco como la vida. No basta con ver, tienes que mirar, entender y luego traducir. Creo que todo en esta vida es una labor de traducción, que aunque hablemos el mismo idioma, no siempre nos entendemos o no siempre queremos decir lo mismo. La luz se descompone en mil fragmentos contra el agua y nunca será igual esa luz que la de los colores en mis pinceles. Nunca serán las mismas líneas, las mismas curvas y rectas. Y sin embargo, sabré traducirlo del paisaje al papel. Con la práctica y el tiempo y la paciencia, todo acabará por tener sentido. Cuando mire los pigmentos y la tinta enredados en el papel, sabré a qué recuerdo me refiero. Y los demás lo sabrán también. Sabré sacarlo de mi corazón a las palabras. Este verano ha consistido un poquito en eso. He viajado, sí, aunque no haya salido del país. Pero realmente tampoco me apetecía tantísimo viajar, por mucho que lo disfrute. Me hacía más falta hacer vida conmigo misma. Acabar de reconstruirme. A veces siento que tengo que resultar aburrida hasta el hastío. ¿Cuántos años puede tardar una persona en superar una depresión, un trauma? En cierto modo, toda una vida. Desaparecer continuamente no parece un modo ideal de hacerse un nombre en las redes. Pero creo que hace años que entendí que, en realidad, ya no aspiro a eso. El arte al que aspiro es más lento, más pausado, más reflexivo. Por eso he dedicado este verano a pequeños objetivos. Arreglar mi estudio, que era un caos después de un curso de locos. Reeditar las dos novelas que publiqué hace ya cinco años. Hacerlas más accesibles al público general. Superar el miedo al formato digital. Y hacer que estén disponibles en e-book. Replantearme qué quería de YouTube. ¿Qué quería de mi presencia en Internet? Planear el próximo curso. Y pintar. Pintar todos esos recuerdos fugaces que atesoro. Los detalles que me sorprende haber conseguido. A veces me sorprende lo feliz que soy. Y que no me sorprende. Porque había conseguido que me alcanza su bien. Pero y estaba sobre todo. Los detalles. Y que estaba sobre todo. También me sorprende lo feliz que soy. Y que me sorprende lo feliz que soy. Un día, un día de hoy. Y que estaba sobre todo. Después de hoy, me sorprende que yo estoy en la noche. Me sorprende lo feliz que soy. A veces me sorprende lo feliz que soy. Lo mucho que brillan en mi memoria ciertos lugares, ciertas personas. Gracias por ver el video. Dicen que siempre volvemos a los lugares que nos hicieron felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi madre restaurando los muebles, disfrutando de su jardín y sus flores. Me hace feliz verles felices. Me trae paz. Creo que, al final, después de todo, la felicidad es eso. No los estallidos de dopamina que nos vende el mundo acelerado de hoy, no el subidón de cada nueva experiencia que se quema tan rápido como el papel de periódico. La felicidad es la tacita de latón donde mi madre pone flores en su mesilla. Mi padre llevando luz a la bodega, planeando lo que hará en ella. La vida lenta y tranquila en una casa de paredes de tapial. Las acuarelas que van llenando los rincones. Las acuarelas que van llenando los rincones. El color. El color. Quizá mi felicidad sea pequeña y aburrida, sí. Pero es mía. Y ya no la cambiaría por nada más. Lo has pensado, ¿eh?